Amigos queridos, con todo respeto, hoy ando contento y a todos les digo Como Sinaloa, Guerrero y Tijuana, Aguazotepec ya tiene su corrido Aquí no hablaremos de droga y de narcos, aquí lo que encuentras es mucho trabajo Aquí en cada calle, descarros del año y líneas de trailer vacíos y cargados Para mencionarles todas estas líneas, no me las recargo, no alcance el corrido Pero les afirmo que para transportes, Aguazotepec siempre se resaltó Pueblo pintoresco que encierra sus historias de hombres muy derechos, con hechos formales Pueblo pintoresco que encierra sus historias de hombres muy derechos, con hechos formales Sin pasar por alto, todas las bellezas que adornan el parque y sus anchos portales Al salir de misa, si vas al mercado, verás antojitos que a todos encantan Pero si de veras quieres divertirte, disfruta la feria de Semana Santa Aguazotepec, pueblo tan progresivo, si alguien te visita, con gusto se queda Como el que llegara de tierras lejanas y quedó en tu iglesia, fue el padre Valencia ¡Suscríbete al canal!